Del 5 al 10 de septiembre se llevará a cabo la edición número 18 de la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios que organiza la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. La Asociación de Inquilinos como gestora de este proyecto lo ha llevado, junto con la Comisión de Apoyo, amigos y vecinos de esta comunidad, a un término de cumplir 18 años. El acto protocolario del día 5 de septiembre va a ser después de la misa a las 10 de la mañana. Esta Semana Cívica de Rescate de Valores tenemos dedicado especial, como ha sido en los años anteriores. Para esta ocasión los dedicados son Fernando León Ríos, Carlos Romero Barrantes y Edwin González Jiménez. Precisamente para dar los detalles de esta actividad se llevó a cabo una conferencia de prensa, donde dieron a conocer el programa previsto para estos días. Las novedades que tenemos específicamente es que van a participar aproximadamente unas 2.000 personas entre niños, jóvenes y adultos, de escuelas, de colegios, de universidades y grupos independientes que ya están inscritos, que ya son parte y que ya tienen conocimiento de la programación en sus direcciones ya sea por escuelas o por colegios o universidades. Ya este programa lo conocen todos como un todo. Ahí ven el día que les corresponde participar y ven la cantidad de participantes que forman parte de la actividad. Presentaciones artísticas, concursos tradicionales, música, exposiciones, trapiche, desfile y demás se disfrutará durante esa semana. La intención de los organizadores es continuar rescatando las actividades. Es una actividad que no es del, ya ni de nosotros, es del pueblo. Se ha desarrollado durante 18 años. Yo creo que tiene un gran trayecto esta semana cívica. Y lo más importante de esta semana cívica es cómo recordar aquellas raíces, cómo fuimos crecidos, no tantos pasados, cómo darle un poquito, una pincelada a este cantón de cómo se hizo este país, cómo se hizo este cantón con esas raíces y darle conocer lo más importante a aquellos niños. Vivir nuevamente acciones que la población vivió años atrás, como por ejemplo participar y ver el concurso de lavado de ropa por las mujeres en bateas. Como ver y participar también en el concurso de hacer leña a través de las, o más bien con las hachas. Las actividades culminarán el sábado 10 de septiembre con el desfile de los años 40.